Que gozo grande yo siento muy dentro, muy dentro de mi corazón Son como ríos que corren, que corren, que corren en mi interior Esto provoca en mi alma un deseo grande de a Dios alabar Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Porque yo soy pentecostal Hermanos pentecostales, vamos a alabar a Dios Digan todos aleluya, demos la gloria al Señor Y damos fuego del cielo, vamos todos a cantar Porque así se manifiesta, el gozo pentecostal Yo creo que Cristo salva, que sana, bautiza y vuelve otra vez Ojalá y en este día Él apareciera a llevarnos con Él Para allá en la gloria decir aleluya y a Dios adorar Yo pido así, en este cantar Porque yo soy pentecostal Porque yo soy pentecostal Vamos todos a cantar Porque así se manifiesta, el gozo pentecostal Querido hermano, si estás en prueba Que nunca falte, que nunca falte en ti la fe No creas nunca, el Dios del cielo Ya de tu vida Él se fue El diablo siempre es mentiroso Tú no le creas Repréndele Y clama al cielo Y clama al cielo Sigue esperando Sigue esperando Que la victoria Has de tener Música Recuerda hermano Aquella prueba Dura y tremenda Dura y tremenda Dura y tremenda Que tuvo ojo Perdió riqueza Perdió sus hijos Perdió sus hijos Y hasta con lepra Él se enfermó Pero en la prueba Pero en la prueba A Dios Él alaba Dios le restaura Con bendición Querido hermano Nunca desmayes Que el Dios de Dios Es nuestro Dios Papi no tengo aún Un día iban caminando Dos de los santos Dos de los santos Que anduvieron Con Jesús Y platicaba De lo que Había pasado Cuando a su lado Se apareció Jesús Y platicaba De lo que Había pasado Cuando a su lado Se apareció Jesús Tus corazones Ardían Cuando Él hablaba Hoy también arde Con su luz Mi corazón Cuando te canto Esta canción Quiero que hagas Y que se goce Tu alma Con mi canción Música Yo también Como ellos Por el mundo Yo iba Caminando Cuando a mi lado Se apareció Jesús Él fue hallado De los que No le buscaba Hoy a este pueblo Él le dice He aquí mi cruz Él fue hallado De los que No le buscaba Voy a este pueblo Él le dice He aquí mi cruz Sus corazones Ardían Cuando Él hablaba Hoy también arde Con su luz Mi corazón Cuando te canto Esta canción Quiero que arda Y que se goce Tu alma Con mi canción Canto porque mi Cristo Me hace cantar Me hace cantar Canto porque mi carne Quiere que llore Canto porque cantando Sin dolores Al Cristo que mi alma Vino a salvar Canto porque no puedo Seguir llorando Seguir llorando Canto porque cantando Debo al Señor Y a Cristo con sus ángeles Preparando El lugar celestial Que nos brindó Y a Cristo con sus ángeles Preparando El lugar celestial Que nos brindó El lugar celestial Que nos brindó Canto porque Canto aunque mi carne Sea morida Canto porque cantando Siento virtud Canto porque cantando Siento virtud Canto porque cantando Solo Canto porque cantando Seguir llorando Canto porque cantando Te subiendo Canto porque cantando Mira a Cristo con sus ángeles preparando, el lugar celestial que nos brindó. ¡Aleluya! Yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, mis amigos no me quieren porque yo ando con mi rey. Cada día yo ando con mi rey. ¡Aleluya! Yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. ¡Aleluya! Yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey. ¡Cristo salva! Yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. ¡Cristo salva! Yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey. ¡Cristo bautiza! Yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey. ¡Cristo viene! yo ando con mi rey cada día, yo ando con mi rey. Aleluya, 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 yo ando con mi rey. Aleluya, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey, yo ando con mi rey Aleluya, yo ando con mi rey, cada día yo ando con mi rey Nueva York, cada día te distancia más de Dios Nueva York, en mis ojos te contemplan con dolor Nueva York, en tu suelo ha crecido la maldad Y sufriendo están los padres y también sufren los hijos Porque atados por el pecado, ellos están Pero si Nueva York, mirara a los cielos Y todos arrepentidos, clamaran a mi Dios Mi Dios descendería y el mar acabaría Y todo Nueva York sería de Dios Nueva York, la droga arropa la juventud Y hasta los niños han caído en ese mar El divorcio destruye los hogares Y hay robos por tus calles Y hay crímenes infames Oh mi Dios, ten piedad de Nueva York Pero si Nueva York, mirara a los cielos Y todos arrepentidos, clamaran a mi Dios Mi Dios descendería y el mal acabaría Y todo Nueva York sería de Dios Amor de Dios, mirara a los cielos Y todo el mundo 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 Nueva York El gobierno Ha querido Resolver Estos problemas Pero Impotente está Solo queda Una solución Que la iglesia Del Señor En ayuno Y oración De rodillas Clamemos A nuestro Dios Pero Si Nueva York Mirara A los cielos Y todos Arrepentidos Clamaran A mi Dios Mi Dios Descendería Y el mal Acabaría Y todo Por Nueva York Sería De Dios Sería De Dios Sería De Dios En el mundo Yo vagaba Perdido En el error Pero fui A Jesucristo Mis pecados Perdonó Pero fui A Jesucristo Mis pecados Perdonó Perdonó Ya mis pecados Libertó Todo mi ser Y si tú Quieres ser Salvo Ven y ríndete Hoy a Él Y si tú Quieres ser Salvo Ven y ríndete Hoy a Él Pecados Jesús Jesús te llama Él te quiere Hoy salvo No lo dejes Para mañana Pues tal vez Tarde será No lo dejes Para mañana Pues tal vez Tarde será En el mundo No hay palabras Para poder Expresar La gloria Que le espera A los que Ya salvo Están La gloria Que le espera A los que Ya salvo Están Perdonó Ya mis pecados Libertó Todo mi ser Y si tú Quieres ser Salvo Ven y ríndete Hoy a Él Y si tú Quieres ser Salvo Ven y ríndete Hoy a Él A sola En silencio Medito Contempló Contempló Tu divino Esplendor Y siento Que en el fondo De mi alma En el medio De la calma Tú me hablas Señor Y siento En el fondo De mi alma En el medio De la calma Tú me hablas Señor A veces Cuando en prueba Cuando en prueba Me encuentro Clamo a Ti Dame ayuda Señor La voz De mi Dios De mi Dios Me da aliento Y al momento Yo siento A mi Consolador La voz De mi Dios Me da aliento Y al momento Yo siento A mi Consolador Yo quiero Ofrecerte Mi vida Y hacer De mi cuerpo Un altar Que sienta Yo mi alma Conmovida De tu gracia divina Y tu hermosa Deidad Que sienta Yo mi alma Conmovida De tu gracia divina Y tu hermosa Deidad Yo quiero Estar más cerca Cercame Mi Señor Quiero vivir La vida Que agrade A mi Señor Que en nada Yo le invita Su santa bendición Que siempre En mí se haga Su santa voluntad Yo quiero Más de Ti Mi Señor Quiero Más Oh mi Señor Yo quiero Más de Ti Oh mi Señor Yo quiero Más de Ti Oh, mi señor, yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, mi señor, quiero más Estando yo en angustia, con un gran sufrimiento Sentía que mi vida, toda se terminaba Oí una voz muy suave, que hablaba a mis oídos Que me brindó su ayuda, y todo su poder Entonces yo clamé, mi señor, quiero más Oh, mi señor, yo quiero más de ti Oh, mi señor, yo quiero más de ti Sí, mi señor, yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, mi señor Yo quiero más de ti Aquellos que no aceptaron a Jesucristo mi salvador Aquellos que no aceptaron a Jesucristo mi salvador Después que tanto escucharon la palabra del Señor Sus ayes en el infierno, se escucharán con gran clamor Ay, 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 si yo hubiera obedecido la palabra del Señor Si estuviera aquí sufriendo, tanto tormento, tanto dolor Así se lamentarán en su agonía con gran clamor Todos los homicidas, todos los homicidas, los pornicarios y hechiceros Idólatras mentirosos, su parte será en el fuego Por haber rechazado Jesucristo el Evangelio Ay, 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 ay Todavía tú tienes tiempo para mi Cristo hoy aceptar Todavía tú tienes tiempo para mi Cristo hoy aceptar Si vienes a Él rendido y le das tu corazón Entonces serás salvo y no tendrás ordenación Ay, 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 ay